Como todos los meses hacemos una feria de pastas y postres, en este caso vamos a hacer solamente de postre. Este sábado 11 vamos a ofrecerle a la comunidad tiramisú a 75 pesos la porción. Implementamos el chocomisú y la panacota a 50 pesos la porción. Estuvimos probando, ya lo probamos con el chocomisú en la fiesta de las colectividades y la panacota en la anterior feria gastronómica que hicimos. Dio un buen resultado, así que ahora lo incorporamos como un postre más para innovar la carta de postres que tenemos en la sociedad y no cansar, es mal decir, al tiramisú. Para aquellas personas que todavía no han probado estos postres, ¿qué diferencia hay en cuanto a ingredientes entre uno y otro? El tiramisú tradicional es masita de vainilla con crema y a su vez un licor de café. El chocomisú tiene un bizcochuelo, licor de chocolate y café. Y la panacota es crema sin masitas. Tiene un bizcochuelo muy finito, es mas crema, por eso es panacota, por eso es el nombre que lo lleva. Exacto, todo a la venta en porciones, no individuales. Todo a la venta en porciones, exactamente, como siempre. Tenemos 75 el tiramisú, 50 la panacota y 50 el chocomisú. Bien, ya se pueden encargar, ¿cómo va a ser la entrega de estos postres? Bien, los pueden encargar a cualquier miembro de la comisión por las redes sociales o en el mismísimo sábado acá, porque siempre hacemos alguno de más. Si nos quedamos sin, le pedimos disculpas porque hacemos acortados a veces por el tema de los costos. No nos olvidemos que tenemos huevo, tenemos crema, tenemos queso. Son productos bastante costosos, pero bueno, quien lo encargue o quien no lo encargue, que se acerque a la institución el sábado 11, desde las 10 de la mañana a las 13 horas. ¿Se han podido mantener algunos precios en relación al año pasado, a las ventas que ustedes fueron realizando? Sí, intentamos mantenerlos y, a ver, hablando vulgarmente, no ganar tanto y dejar el precio congelado del tiramisú, que es el más costoso. Y los otros, bueno, los otros pusimos ese precio porque ya lo habíamos vendido para la fiesta de las colectividades del chocomisú a ese precio. Los mantuvimos por una cuestión que tampoco sabemos la repercusión que tiene la sociedad. Sabemos que cada uno de los beneficios que ustedes hacen es para recaudar fondos y que han crecido en este sentido de poder incorporar elementos necesarios para las actividades que ustedes realizan. Sí, es importantísimo, por eso decidimos de todos los meses hacer una feria y rotando gastronómica con los postres o postres y así sucesivamente. Incorporamos la semana anterior un mueble que nos tiene que llegar la semana próxima para la secretaría. Restauramos dos muebles para la escuela de idiomas y compramos un aire de 6.000 frío-calor para la secretaría. Y estamos en tratativas de algunos que otros proyectos, pero bueno, vamos a pasos lentos pero firmes. Todo el dinero que se recauda, a su vez no nos olvidemos del gasto fijo. Gas, luz, teléfono, agua, son gastos fijos que lo tiene tanto la institución como cualquier familia. Y propuestas de actividades que ustedes han mantenido en el tiempo en estos años, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto lo gastronómico, lo cultural en el tema de bailes, Valeria con las danzas jazz y la escuela de idiomas antiagueri que funciona a pleno desde el mes de abril, gracias a Dios. Entonces reiteramos para finalizar esta propuesta para este fin de semana. Bien, los invito a toda la comunidad que colabore con la sociedad italiana el próximo sábado 11. Tiramisú a 75 pesos la porción, panacota 50 y chocomisú 50 pesos la porción.